hola buenos días a todos quiero compartir el cumpleaños de la hija de mi amiga con vosotros quiero mostrar el pastel las magdalenas y su decoración los dulces los dulces de abajo son marroquís la temática del cumpleaños fue el flamenco espero que este vídeo os de ideas disfrutar del vídeo y muchísimas gracias darme like y compartir adiós el árbol ya la becerra ya parahata ya di oya bismatil con y su madre 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos